Dimite el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, tras cuatro años en el cargo. La decisión llega después de una caída de las ventas de vehículos eléctricos del grupo y como consecuencia de la creciente competencia de los fabricantes de automóviles chinos. Tras la dimisión de Tavares, las acciones de Stellantis cayeron más de un 7% durante las primeras horas de la mañana en Europa. Gracias por ver el video.